Comenzamos entonces hablando de la zona de torres. Importantísimo cuando dejamos un frigorífico contra la pared, lo digo en prácticamente todos los vídeos, dejar un frente de ajuste lo más grande posible. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que el frigorífico va a abrir más de 90 grados y eso supone una comodidad mucho mayor a la hora de sacar los cajones de su interior. También me lo preguntáis en muchos vídeos ¿qué tal combina el cristal blanco, que es un cristal brillante, es un acabado brillante con el mate de las puertas? Como puedes ver combina perfectamente. Es una solución que nosotros utilizamos muchísimo y este frigorífico de balay con dos metros de altura nos da una capacidad extra para poder guardar todo lo que necesitamos en el día a día de nuestra vida. La torre de al lado es una torre con tres electrodomésticos. Empezamos con lavavajillas de integración, horno de 45, microondas y un altillo. Y comenzamos desde la parte de abajo. Estamos en el frigorífico y ¿qué necesitamos tener al lado? Pues el lavavajillas, claro. Un lavavajillas de 60 centímetros en Malay con nuestro remate en tablero marino. Ya sabes, para que soporte esa salida de vapor cuando abrimos la puerta y ha terminado uno de los ciclos. Y le colocamos también una bola en horizontal para poder abrir desde la parte inferior. Justo en la parte superior tenemos este horno fantástico de Neff en 45 centímetros. ¿Por qué hemos instalado el horno en color negro, en cristal negro y el microondas y el frigorífico en cristal blanco? Bueno, nuestros clientes tenían muy claro que querían este modelo concreto de horno y la marca Neff solo hace un único color, que es el que estamos viendo. Así que tuvimos que integrarlo exactamente igual y ahora que lo veo colocado, de verdad, no me parece tanto problema. Y ahora quiero enseñarte también cómo funciona el sistema de vapor. Porque claro, estos hornos tienen aporte de vapor. Pero ¿cómo funciona? Mira, lo encendemos, pulso esta parte y todo el cuadro de instrumentos sale hacia afuera. Libera este espacio, levanto hacia arriba y aquí dentro está el recipiente. Este es el recipiente que cargamos con agua. Si es el caso, como nuestros clientes, mucho mejor con un agua filtrada, un agua tratada y si no, con agua mineral. Colocamos el recipiente en el interior y manualmente cerramos el sistema. Así es como funcionan estos hornos de Neff. Y en la parte superior encontramos el microondas en cristal blanco, con apertura táctil para que sea mucho más sencillo a la hora de abrir la puerta. Dejamos siempre en la parte superior unas rejillas de ventilación porque toda la cocina, la zona de las torres, los hemos cerrado a techo para que nuestros clientes no tengan que limpiar la parte superior. Pulsando abrimos este altillo que en el interior encontramos las bandejas del horno. Nos encanta esa solución, Dani. ¿De qué manera más guay? En 60 centímetros has aprovechado para instalar tres electrodomésticos. ¿Se podría hacer con un horno de 60 de alto? Es normal, este caso nos pasa muchas veces. Los electrodomésticos que tenemos ya en la cocina se pueden reinstalar en el nuevo proyecto. Si en tu caso tienes un horno de 60 centímetros y necesitas hacer esta torre, no tienes ningún problema. Lo único que tienes que tener en cuenta es que sabes que te va a quedar el microondas 15 centímetros más alto. Es un poco alto para el uso diario, pero muchas veces esta triple torre de electrodomésticos nos permite agrupar solamente en un módulo todos estos electrodomésticos y liberarlos así de la parte inferior, ganando espacio en las gavetas.